Hola, 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 hola Y a la izquierda un segundito ¿Por qué no bajáis los cámaras? Voy un poquito para atrás para que los porteros puedan... ... 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 Un año feliz, que deseamos todos un gran feliz. Pues nada, señores. ¡Suscríbete al canal!